¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es así como iniciamos con la información del día de hoy. La comunidad proveniente de Puerto Rico en Jacksonville, Florida, se prepara para celebrar su cultura en la parada puertorriqueña este sábado 9 de noviembre en el parque James Weldon Johnson. Por supuesto, Freddy Machado tiene esta noticia. Llegó lo que la comunidad hispana esperaba por estas fechas, la parada puertorriqueña, una fiesta de calle Pará. Enseñar lo que somos nosotros como pueblo puertorriqueño, cultura, comida, bebida. Los artistas invitados están entre los mayores atractivos del evento. Como estamos empezando a celebrar los 10 años que se van a celebrar en grande el año que viene, pues nosotros traemos artistas que hemos traído en el transcurso de esos 10 años. Y orquestas que hemos traído anteriormente, con algo que algunos artistas que han venido a incursionar este año con nosotros, pero entre ellos y el primer artista principal es la primerísima de Tomi Olivencia, Omi Cardona, que ha estado años atrás en la parada puertorriqueña cuando se hacía en el Jacksonville Landing, pero él trae sus propias canciones y trae un tributo a Tito Roja. Ya nos estamos despidiendo. Que iba a ser el invitado especial para esta cita, pero desafortunadamente falleció, por eso decidieron honrar su memoria y legado musical. Pero hay más, y para toda la familia. Traemos a José Novoa y traemos también el show de títeres de Santín. Y dentro de la parada puertorriqueña vamos a tener la Feria del Niño, que esa es auspiciada por el licenciado Tomás Jiménez, el abogado del pueblo. Y ahí vamos a tener lo que se llama el Kid Zone, pero una cosa grande, con diferentes juegos, popcorn, dulces para los niños, un show de payaso. La cita es este sábado 9 de noviembre, desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche en el... James Weldon Park, es al frente de la alcaldía. Prácticamente todo el mundo conoce este parquecito. O como un puertorriqueño daría una dirección. Al frente de la alcaldía, frente a la librería, el parque que está ahí, ahí es. Los organizadores le recuerdan no olvidar su silla de playa, ropa cómoda y la mejor actitud para pasarla brutal. Freddy Machado, Online News, edición especial. Por otro lado, la empresa aeronáutica Avelio Airlines ha anunciado la adición de 5 nuevas rutas sin escala desde y hacia el aeropuerto de Concord, aquí en Carolina del Norte. Eso me enorgullece, porque aparte yo vivo cerca de ese aeropuerto de Concord. Veamos la noticia. Avelio Airlines ha agregado 5 nuevas rutas sin escala en el aeropuerto regional Concord Padgett. Se espera que estas tarifas comiencen en 41 dólares. Estamos entusiasmados por comenzar oficialmente 5 nuevas rutas en la ciudad reina de Concord. Hemos tenido un gran comienzo con nuestro servicio a New Haven y el centro de Florida, mostrando las tarifas bajas de Avelio, la comodidad para viajar y la confiabilidad líder en la industria. Este servicio exclusivo sin escalas también permite que los visitantes disfruten de la gran cantidad de vibrantes experiencias urbanas y al aire libre de la cercana Charlotte y Concord, de un viaje rápido y sin inconvenientes, dijo el fundador y director ejecutivo de Avelio Airlines, Andrew Levy. Los cinco nuevos destinos sin escalas incluyen Albany, Nueva York, comenzó el 7 de noviembre y sale jueves y domingos. Boston-Manchester comenzó el 7 de noviembre, jueves y domingos. Hartford-Connerico comenzó el 7 de noviembre, jueves y domingos. Philadelphia-Wilmington comienza el 8 de noviembre, lunes y viernes. Rochester-Nueva York comienza el 8 de noviembre, lunes y viernes. Avelio operará estas rutas dos veces por semana y utilizará un avión Boeing Next Generation 737. Los viajeros pueden hacer reservas visitando abelioair.com. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. En otra información, con el objetivo de mejorar la seguridad en la temporada decembrina, la oficina del Cherif del condado de Charleston, Carolina del Sur, adelantará una nueva jornada de marcación de trailer para facilitar su ubicación en caso de robo. Carlos Cárdenas nos amplía. El robo de trailers sigue siendo uno de los problemas que más aqueja a los propietarios de estos automotores. Por esta razón, los detectives de la oficina del Cherif del condado de Charleston organizarán un evento de marcación de remolques el próximo 16 de noviembre de 2024, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, antes de la temporada navideña. En asocio con otras agencias policiales, estatales y del área, se proporcionará un número al propietario de los remolques. Este se estampará en los trailers. Junto con el número de identificación del vehículo BIN y los códigos de serie de los remolques, se ingresarán en el sistema de registro de la oficina del Cherif del condado de Charleston. Esto ayudará a identificar los remolques robados y puede proporcionar una capa adicional de seguridad. Los participantes también tendrán la oportunidad de concursar en un sorteo gratuito de un candado para remolques valorado en 300 dólares, que será donado por Affordable Tuning. El programa de identificación de remolques lo desarrolla la oficina del Cherif del condado de Charleston. El evento de estampación de remolques es gratuito y se llevará a cabo en el recinto ferial Exchange Park Lifeson, Carolina del Sur. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Gracias, Carlos. Y bueno, como resultado de las recientes elecciones, aquí en Carolina del Norte, los demócratas han logrado romper la supermayoría republicana en la Cámara de Representantes. Lilia Salgado tiene esta nota. La carrera presidencial de Carolina del Norte puede haber quedado en manos del republicano Donald Trump, pero hubo un cambio importante en el equilibrio del poder del Estado. Los demócratas ganaron las elecciones para gobernador, vicegobernador y fiscal general y rompieron la supermayoría republicana en la Cámara de Representantes. Analizamos el impacto del camino demócrata. Antes del martes por la noche, los republicanos tenían la supermayoría por un escaño. En las elecciones del martes, los demócratas perdieron un distrito, pero ganaron otros dos. Dos de esas contiendas se realizaron en el área de Charlotte. La demócrata, Daimon Statton Williams, perdió su distrito de la Cámara de Representantes Estatal en el condado de Cabarrus, ante el republicano Jonathan Almond. Pero Beth Helfrich logró ganar el distrito 98 de la Cámara de Representantes, que abarca partes del lago Norman, como Cornelius y Davison. Esto significa que los republicanos mantienen un fuerte control de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, pero no una supermayoría. Esto significa que no podrán anular un veto del gobernador electo, Josh Stein, a menos que logren que un demócrata se una a ellos. En el Senado Estatal, los republicanos mantendrán una mayoría abrumadora, con 31 miembros frente a los 19 demócratas. También hay dos contiendas estatales que siguen muy reñidas en el sur del condado de Mecklenburg. La Junta Electoral del Condado de Mecklenburg comenzará a contar el correo y las papeletas provisionales el día de hoy. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y hablando de las elecciones, la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, valga la redundancia, ha encendido las alarmas en América Latina, una región que anticipa cambios drásticos en las relaciones bilaterales, el comercio, la política migratoria y, por supuesto, la seguridad. Tras la victoria del entonces candidato republicano Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, en América Latina crece la expectativa y algunos países preven cambios drásticos en las relaciones bilaterales, el comercio, la seguridad y la política migratoria. En el caso de México, la victoria de Trump se ha recibido con un cauteloso optimismo, pues analistas y empresarios coincidan en ver oportunidades para fortalecer la relación económica. Por su parte, Claudia Sheinbaum manifestó su confianza en mantener una relación respetuosa y de cooperación con el país norteamericano, aunque desde algunos sectores del gobierno anticipan que promesas del mandatario como el cierre de fronteras y redadas pueden causar tensión y afectar a los mexicanos. De otro lado, uno de los primeros en felicitar a Trump por su victoria fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quien a través de sus redes sociales calificó como una formidable victoria electoral, lo conseguido por el Partido Republicano y exhortó al gobierno entrante a que ahora haga América grande otra vez. En Brasil, la victoria de Trump ha sido celebrada por los aliados del expresidente Jair Bolsonaro, quienes ven este triunfo como un aliento para fortalecer la oposición al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva de cara a las elecciones de 2026. Del lado venezolano, el presidente Nicolás Maduro, quien consideró a Trump como su peor enemigo durante su primer mandato, califica el regreso al poder del republicano como un nuevo comienzo para una relación ganar-ganar, pese a que no mantienen vínculos bilaterales oficiales desde 2019. Aún no está claro cómo va a ser la relación entre Caracas y Washington, pues si en el pasado Trump señaló a Maduro como un dictador, está por verse cuál será su opinión luego de las elecciones del 28 de julio, en las que el líder chavista fue proclamado vencedor según el CNE. Por su parte, Cuba teme que el segundo mandato de Trump suponga un giro más en el régimen de sanciones contra la isla, pues en sus primeros cuatro años como presidente, el republicano aprobó más de 240 medidas contra el país socialista y lo incluyó en la lista de los países que patrocinan el terrorismo. De momento, el gobierno cubano no ha emitido ningún comunicado oficial tras la victoria de Trump. En Colombia, el gobierno confía en mantener la estrecha cooperación con el país norteamericano en su colaboración para atacar el narcotráfico. Además, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, señaló que a pesar de que puedan surgir diferencias, es importante encontrar un lugar común en el tema de las políticas de drogas. Mientras tanto, en El Salvador, entendiendo que millones de compatriotas viven en el país norteamericano y una de las políticas de Trump es avanzar en una deportación masiva, crece la expectativa por un gran flujo migratorio, lo que pone en riesgo a un importante número de familias cuyo sustento económico son las remesas provenientes de ese país. Ahora vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo. Prepárese, así se comportará el clima. Aquí tenemos la información. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como se comportará el clima. Nosotros avanzamos con más después de la pausa. Vamos a hablar de Noticias de México. La presidenta Claudia Shembra, lo último de lo que está haciendo, por supuesto, al regresar. ¡Sí, señor! Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. ¡Sí, señor! Yo soy de rancho. ¡Soy de vueltas y a caballo! Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de potas y a caballo. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babosito, tú eres babosoto, friquito, una moseta no. Tropical. Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Continuamos con noticias de Corte Internacional. Nos vamos a México donde la presidenta de ese país, Claudia Schenberg, habló por teléfono con el presidente electo de aquí de los Estados Unidos, Donald Trump, ante las especulaciones de lo que será la relación binacional a partir de la llegada al poder de Donald Trump. Alejandro Roldán nos informa. ¡Trump! 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 La incertidumbre que hay sobre el futuro de las relaciones entre México y los Estados Unidos cada vez se hace más grande. Luego de que el candidato electo, Donald Trump, tenga en la mira a este país, es por eso que la presidenta Claudia Schenberg sostuvo una llamada telefónica con Trump, además de que envió una carta en la que buscaría reunirse con él. Fue una llamada muy cordial. Quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones. Pues le devolví la felicitación, evidentemente. Esta llamada se dio a petición de la mandataria mexicana quien un día antes había dicho que esperaría a que terminara el proceso electoral en el cual todo indicaba que Trump sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero a pesar de que no ha terminado, Sheinbaum decidió adelantar la felicitación. Una vez que fue público el reconocimiento de la candidata la vicepresidenta Harris. Y es que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Tan solo al cierre del tercer trimestre de este 2024 las exportaciones de mercancías a territorio estadounidense llegaron a los 378 mil 885 millones de dólares. Mismas que se verían afectadas si Trump cumple con su amenaza de imponer aranceles del 25% si no se baja la migración ilegal a su país. Pero el ex canciller y ahora secretario de Economía Marcelo Ebrard es pieza clave en la administración de la presidenta Sheinbaum para que esto no suceda. El tamaño del intercambio entre los dos países policiales hace que toda la lógica te lleve a que lo fortalezcas. Sin embargo Trump en su discurso dijo que en su primer día de mandato cerrará la frontera con México además de las deportaciones masivas por lo que quienes lo conocen saben que a pesar de todo cumplirá con sus promesas de campaña. En Ciudad de México Alejandro Roltán Hola News Edición Especial Gracias mi querido Alejandro desde México por otro lado los líderes del condado de Mecle Buraquín Carolina del Norte han dado a conocer que se comprarán las viviendas dañadas por Helen en el área de Mount Island Lake en la por supuesto desembocadura del río Catava de esto nos informa Lilia Salgado Docenas de casas a lo largo del río Catava quedaron bajo el agua y sufrieron daños significativos por las inundaciones durante Helen y ahora más de un mes después los líderes del condado de Mecklenburg aprobaron un plan para comprarlas conocido como el programa compra rápida la junta de comisionados del condado de Mecklenburg dijo que el objetivo es brindarles a los propietarios de viviendas opciones luego de pérdidas importantes por inundaciones y reducir futuras pérdidas por inundaciones según la junta 46 casas resultaron sustancialmente dañadas y no se pueden reparar para dejarlas en las condiciones previas a la inundación aproximadamente 170 resultaron afectadas esto ocurrió después de que la cuenca del río Catawa recibiera hasta 20 pulgadas de lluvia durante Helen docenas de esas casas estaban en el área de Montana Island Lake donde desembocaba el río Catawa el dinero para comprar las casas dañadas procederá de Mecklenburg County Storm Water Service que tiene previsto invertir 8.5 millones de dólares en el programa las compras son voluntarias y existen subvenciones disponibles para aquellos que prefieran elevar o demoler sus casas el condado de Mecklenburg implementó programas similares después de las inundaciones del 2003 2008 2011 y 2019 se espera que el proceso se lleve a cabo en los próximos seis meses las demoliciones de viviendas podrían demorar hasta dos años reportó para Hola News edición especial Lilia Salgado continuando con noticias de aquí de Carolina del Norte las autoridades de este estado subieron el número de muertos a causa del huracán Helen a 102 víctimas Lilia continúa con la información el departamento de salud y servicios humanos de Carolina del Norte ha confirmado otra muerte relacionada con el huracán Helen para el día de ayer 102 habitantes de Carolina del Norte habían muerto como consecuencia de la tormenta que azotó las Carolinas el 27 de septiembre la mayoría de las muertes se produjeron en el condado de Bucambi 43 hasta el momento la causa más común de muerte atribuida a la tormenta fue el ahogamiento más de un millón de hogares y negocios se quedaron sin electricidad y cientos de carreteras en el oeste de Carolina del Norte estuvieron cerradas durante el punto más salguido de la tormenta desde entonces los equipos han estado trabajando para reabrir gran parte de la región para familias y turistas reportó para Hola News edición especial Lilia Salgado llegaron los deportes y hasta con nosotros el Capitán Gato aparece a mi espalda los dos equipos que van a enfrentarse este próximo domingo a las 9 y media de la mañana tiempo de Charlotte allá en Alemania que son Panteras y Gigantes juegan este partido en el estadio del Bayern Múnich por eso aparece ahí el escudo del Bayern y tanto Gigantes como Panteras ya no tienen absolutamente nada que ganar o que perder simple y sencillamente la posibilidad para el caso de Panteras de lograr un segundo triunfo consecutivo y en el caso de Gigantes empezar a agarrar un poco más de confianza son dos equipos que por hoy la verdad no tienen rumbo carecen de rumbo y ya lo que hagan o dejen de hacer solo va a contar para el efecto del lugar o la posición en que van a llevar a cabo su selección colegial el último jueves del mes de abril del año que viene si Dios nos presta vida partido interesante hay que levantarse temprano para ver a las Panteras yo en lo personal le voy a decir no le veo mucha posibilidad de que Panteras repita aunque mi corazón los acompaña a mi me parece que el partido el juego que ganaron el domingo pasado en la última jugada en el último momento por un punto no es indicativo de que las cosas van por norte y que las cosas van mucho mejor a lo mejor me equivoco habrá que jugar y ver el partido contra Gigantes pero lo cierto es que hoy en el papel y en el performance de ambos equipos a mi me parece y estoy casi convencido de que Gigantes es más equipo en la cancha pero habrá que verlo porque siempre como dicen por ahí espérate porque el tiempo te va a castigar o te va a terminar premiando mientras tanto premienos con su opinión y acuérdese quédese con nosotros muchas gracias mi querido capitán nosotros vámonos a la pausa pero al regresar llega Yanet Ruiz con su culiquitacati culiquitacata culiquitacasacatiqui tiqui tiqui después de la pausa aquí en Hola News edición especial escucha la mejor música latina en Latina FM con estaciones en tres estados siempre estarás cerca de Latina Radio DJs en vivo desde el estudio siempre tocando música con todo el sabor latino escucha a las más grandes estrellas no fue culpa tuya y tampoco mía reggaetón tropical descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos latina tu música Epifanio tu abuela está bien enojada que ya sueltes el celular y te va a ir a sordeñar sí señor yo soy de rancho soy de botas caballo con orgullo y agradecidos con nuestros padres en la raza no nos olvidamos de donde venimos y tenemos claro a donde vamos sintoniza la raza 103.9 FM o descarga la aplicación la raza charleston para escuchar música totalmente gratis búscanos en redes sociales como la raza charleston juntos nos sentimos como en casa yo soy de rancho soy de botas y a caballo todos los días era lo mismo hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía pero a mi estómago no le importaba donde estaba y el dolor reaparecía tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso tenía que hacer algo el Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista no oculte esos síntomas busque ayuda visite revelatuinterior.org ¡Viernes! ¡Huepa, huepa, huepa! Estamos listos para presentarle los chismesitos así es que prepárense porque vamos a darle con todo señores pero antes de platicarle qué está pasando en el mundo de la farándula vamos a bailar a mover el cuerpecito ¡Muevanles Viernes! Pues arrancamos señores ahora sí fíjense que Eden Muñoz padece depresión y ansiedad pero la música es su terapia en medio de la pasión que le representa componer cantar y producir a figuras como Alejandro Fernández y Yuridia pues a Eden Muñoz le toca lidiar con la depresión y la ansiedad por el estrés que le causa la creación sin embargo la música es su terapia Eden dice que sufre de ansiedad y depresión y siempre de toda la vida es muy malo para dormir ya lo está como controlando piensa que es un poco por la transición que vive ahora porque su mundo hace tres años era todo lo contrario esta es una adaptación del cuerpo la mente el alma el corazón la familia equipo de trabajo la música de Muñoz y su carrera pues es la base que lo mantienen estable ahí está échale ganas Eden Muñoz y nos vamos señores con Yailin la más viral pues que le da la bofetada a una mujer en un juego de baloncesto eh perdió el glamour se formó la cantante Yailin la más viral abofeteó a una mujer desconocida con quien tuvo un encontronazo durante un partido de baloncesto el suceso quedó captado en video donde se ve a la cantante sentada en los bleachers pero momentáneamente se pues viró para afrontar a la dama que se acercó hacia un conocido pues que la acompañó al juego lo que llevó a que esta le propinara una paliza ¡zas! y bueno en las historias de su cuenta de Instagram la dominicana se encontraba en la cancha junto a Calella que es su hija que comparte con el exponente urbano Anuel así es que pues así estuvo todo ese zafarrancho que armó a Yailin la más viral y bueno señores seguimos platicándole de estos chismesitos les contamos que Majo Aguilar ya quiere casarse con su novio de tres años Gil Cerezo ayayay o sea que pues ya huelen a boda la pareja no ocultó sus ganas de llevar al siguiente nivel el noviazgo formal que los une desde hace tres años y entre broma y broma pues expresaron su deseo por celebrar un enlace en Zacatecas tierra natal de la dinastía Aguilar estos son los chismesitos señores si nos vamos bailando muévale muévale culiquitacati culiquitacata tacatatiquitacataca tacatatiquitacata viernes ¡Woo!